Amigos de Level Up, bienvenidos una vez más a este su Level Up Show, en donde ahora sí estoy con mi par de Luises favoritos. ¿Cómo estás, mi querido Quay? Pues fíjate, estoy pues feliz, contento de tener Luis aquí. Después de que la semana pasada estuvo ausente un poquito, entendemos la situación y pues bueno, aquí andamos con todo el apoyo. Muchas gracias, muchas gracias. Así es, ¿tú cómo estás? Pues primero que nada agradecido justamente por el apoyo aquí en Level Up, ahora sí que la verdad fue algo sumamente repentino, no quiero empezar a entrar en detalles porque de verdad el sentimiento se me desborda, pero pues justo como lo he estado repitiendo, lamentablemente para bien o para mal, yo ya estoy bastante acostumbrado a las pérdidas, entonces ahora sí que la vida realmente sigue, es lo que terminas aprendiendo. Y pues nada, muchísimas gracias a la gente que me estuvo mandando sus saludos, incluso Pepe Somi me escribió directamente a mi Instagram para, pues ya sabes, el pésame y demás y pues nada, muchísimas gracias de verdad a todos por el apoyo, se los aprecio mucho y pues nada, aquí andamos ya gustosos de estar aquí nuevamente en Level Up, que estamos de fiesta, no hay que quedarnos sombríos por la nota baja en la que puede que haya empezado el día de hoy, pero no, siempre con la mejor disposición para ustedes y pues sí, estamos de fiesta, 15 años de Level Up. 15 añotes de noticias, reseñas, especiales, descuentos, ¿qué más? Programas, videos, creo que Level Up inició una temporada de video muy temprano, o sea, fue un momento icónico, un momento donde muy pocas personas estaban atreviendo a hacer video. No solamente existía, digamos, en las televisoras, no, en las productoras, en la televisión, gradualmente fue cambiando y mudándose el video a, ni siquiera había servicios como Netflix, no, ya existía Netflix. No, no, para nada existía Netflix. Bueno, existía Netflix como el servicio este que te mandaba las películas por catálogo, ¿no? Ajá, era, realmente creo que sí, el video que inició Level Up fue, pues, avanzando, evolucionando, por ahí en TikTok les publiqué una pequeña evolución, puse el Cooper, ahí llorando así, mientras veía la historia de los episodios de Level Up y todo eso. Estaba a ver a Rex hace 15 años, así, ¡órale! El primer, en el primer episodio, digamos, como del programa que conocen ahorita como Level Up Show, en ese entonces se llamaba Level Update. Ajá. Level Update, sí. Y, pues, los valores de producción han cambiado, bueno, ahora estamos en una escenografía. Sí, sí, tremendo espacio, la verdad. Yo, la primera vez que, de hecho, justo, incidentalmente también, y que me cuesta creerlo y pronunciarlo, ya llevo poco más de un año con Level Up, o sea, justo ya de estar en los shows y todo ya, cumplí el año y, sí, o sea, justo yo la primera vez que llegué, dije, no manches, qué chido está el estudio, la neta, así lo vi y dije, ¡wis! O sea, las figurinas, todo, está muy padre, la verdad. De hecho, sí, como por 2018 que instalaron la escenografía, podías ver los estantes todos vacíos, este... Era muy diferente, era muy diferente a lo que tenemos ahorita y también ver el de los primeros shows y cómo fue evolucionando y aparte acordarme, ¿no? Así de, ¡ah, sí es cierto este foro! ¡Ah, sí es cierto esta persona! Este... O sea, fue agradable. Andaba como el de Interstellar yo también. Ah, sí, llorando, no, no, no. Sí, está increíble y, pues bueno, más adelante vamos a tener un par de sorpresas sobre la cuestión de la celebración. Entonces, no se despeguen de las redes sociales porque hay algo interesante ahí para ustedes. Así es, vamos a tener una fiesta especial y que chequen nuestras redes sociales y al final lo vamos a estar diciendo cómo está la onda. Pero nosotros estamos, podríamos decir, en nuestra quinceava entrega, pero también hay juegos que tienen su segunda, tercera, cuarta, 24ava, 26ava entrega. Y lo curioso es que muchas de estas entregas están nominadas a los Game Awards. No, o sea, son... Ahí nos hace, como siempre, el buen trabajo del querido Pantera Productions. Nos pone la escaleta. Dice Alan Wake, Baldur's Gate, Spider-Man 2 y Resident Evil 4. Bueno, Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Spider-Man 2 y Resident Evil 4 nominados a Game Awards. Y los otros dos, que es Mario, que sería Mario 24, podríamos decir, y Zelda, que es Zelda 26, sin contar spin-offs. Sin contar los spin-offs. Sin contar los spin-offs, estás hablando de cosas como de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos y cosas de esas. Por ejemplo, Mario, Mario, pintor, Mario, arqueólogo. Tuvimos un video que también un colaborador hizo sobre los trabajos más raros de Mario y era pintor, arqueólogo, doctor. Qué chido. Sí, también recuerdo. Sí, pero pues sí, es su 24ava entrega y de Zelda es la 26ava. Entonces, definitivamente, secuelas, podríamos decir. O sea, Zelda es la 26ava, pero aparte es la secuela del juego que salió hace un par de años. Entonces, definitivamente. Sí, o sea, secuela hasta de la secuela. Ah, secuela directa y secuela en toda la saga. Entonces, pues órale. Y Mario, pues, es el mismo Mario. Mario, sigue siendo Mario. Sigue saltando y metiéndose en tubos y no... O sea, Mario Wonder es lo que vendría siendo la siguiente entrega en relación a lo que es Mario Odyssey, en los de tercera dimensión. No, ¿verdad? No, no. Es otro Mario plataforma. O sea, como que otro Mario de plataforma, más bien en los abocados a segunda dimensión. Mario 2D. Ajá, Mario 2D. Mario 2D. Ok, ok, ok. Que a mí, o sea, lo dije en Twitter, a mí no se me hace que debió de haber entrado ahí. Había juegos que lo merecían más, güey. O sea, para mí Mario, perdón, crucifíquenme, mátenme, lo que ustedes quieran, es otro Mario en 2D, güey. Otro. Otro de los 24, güey. Entonces, es como... Y uno un poquito más corto, ¿no? Sí, no. Por lo que pude... No sé, es lo mismo, güey. O sea, ¿cuántas veces no has hecho exactamente lo mismo, güey? Pero fíjate, o sea, es la cuestión de que si todos los plataformeros son iguales, quizá uno se ve mejor o diferente. A otros, esencialmente son lo mismo, porque saltas y saltas. La cuestión es la... El saborcito que se le pone. El sabor y además la calidad en cómo presentas y cómo acomodas las plataformas. Correcto. Porque lo que me gusta, la cuestión de Mario, es que ya en el diseño de nivel está tan bien presentado, ensayado y ejecutado. O sea, esta cuestión, como lo llama Nintendo, de su diseño de tres pasos y todo eso, que te presenta el problema, te lo voltea y al final concluye en una explosión, no sé, de jugabilidad pura, ¿no? Estilo Nintendo, que nada más ellos pueden hacer. Y, por ejemplo, otros juegos, igual de plataformas. Métale otro geno. Por ejemplo, del estudio mexicano Lienzo, que en algún momento lanzaron, Hunters Legacy. Un plataformero roguelike, no, este, Metroidvania, que tiene plataformas, pero la calidad entre uno estilo... Un estilo de plataformero. Como Mario y el otro, es abismal. Yo, mis tres referentes, o más bien los plataformeros que a mí más me gustan, son Dustforce, Super Meat Boy y Vivi, 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 Vivi. ¡Ay, vos, es excelente! Y justamente, es un plataformero, como bien dices, nada más, simple y sencillo, pero el twist, el encanto que Vivi tiene... Exactamente, el diseño de niveles y demás. Y Mario, es lo mismo, güey. Exactamente lo mismo. A mí me sorprende que la gente siga... Te voy a ser bien honesto, a mí me duele muchísimo darte la razón en eso, porque yo amo Nintendo. O sea, muchas veces, equivocadamente, nos han llegado a poner que aquí odiamos a Nintendo y demás. Se equivocan, o sea, yo lo he dicho varias veces. La consola, las consolas con las que yo crecí, fue primero Nintendo y después empecé a como que meterme, ¿no? En PC, Xbox y demás. Pero yo crecí con Nintendo y demás y hasta la fecha los juegos de Nintendo, religiosamente, los sigo terminando. Pero sí debo reconocer, o sea, me pese aunque me pese, que el Mario Wonder no trae nada más que no hayamos tenido ya y... Pues está bonito y todo. Excepto cuando se meten drogas que dices, ah, órale, esto está... Está locochón y raro, está... Pero esa es como que la única propuesta y esa boca... Y aparte todos los niveles es lo mismo, güey. O sea, agarras esa semilla, te pones superhighway y luego ya bajas y otra vez. Y es un asunto abocado a la estética más que otra cosa, no a la jugabilidad. Hay una cosa, fíjate, eso me sorprendió mucho en diseño de niveles. Nintendo siempre lo había hecho excelentemente bien y más en los plataformeros. Pero en este caso, güey, hay precipicios donde te puedes aventar y hay un secreto. Y a veces no, güey. Entonces ya no sabes. Entonces me he muerto mil veces diciendo... Podrá ser que hay uno. Yo creo que aquí abajo hay algo. Y me muero y yo, oh. Y luego digo, yo creo que aquí abajo no hay nada. Pero lo voy a intentar de todas formas. Y hay algo. Y dices, what? Eso no era lo chido en, por ejemplo, Mega Man X, que los Power Apps estaban así escondidos en el precipicio. Y era así como, bueno, a ver, este salto de fe. Ahí voy, uh, uh, y explotarás. Sí, o sea, eso en particular, de todo lo que se la podría rescatar o quitar, eso siento que al menos a ti te molestó. ¿Lo entiendo? No, no me molestó. Me sorprendió que fuera algo tan... ¿Ambiguo? Ambiguo, exacto. O sea, como que Nintendo no es tan ambiguo en sus diseños. Pero sí, estoy de acuerdo al final. Dolorosamente. En Mario Wonders sí, yo tampoco entiendo el entusiasmo. Exacto, te haces elefantito. Tienes dos, tres. Hay dos, tres misiones que están padrísimas. Pero es que justo para eso ya tenemos Super Mario Maker o tenemos incluso Mario 3D World, que era buenísimo en varios de sus niveles. Y como dices, sí es cierto. Sí hay varios niveles que dije, este sí está chido. Ese está padre. Y me divertí cañón con ese nivel. Pero luego era regresar a lo mismo y decía, ok. Y luego otra vez, otro nivel raro y decía, esto está cool, güey. Sobre todo la parte donde ya es como la estrella. Decía, eso está chido, güey. Yo creo que se quedó muy estancado en su nicho de mercado más grande y más prolífico, ¿no? Pero güey, está nominado en Game Awards, güey. La audiencia de... La audiencia como de jóvenes. No quiero decir niños o así, pero de jóvenes todavía. Incluso niños en el alma, podrías decir, sin decirlo ofensivamente. Sí, no, no. Y es que luego pasa eso, güey. Es que está increíble. Bueno, sí, güey. Pero yo llevo Mario 1, Mario 2, Mario 3, Mario World. Imagínate que Nintendo tiene a este escuadrón de diseñadores acá, avant-garde, que están fuera de los conformismos de la industria y todo eso. Y diseñan un Super Meat Boy representativo. O lo que en su momento fue Super Meat Boy o estilo acá Celeste. Pero con Mario. Llegando a emular la grandeza de los Kaizo Mario. Imagínate uno. Eso sería. Mario o un Kaizo Mario, güey. Exacto. Es un poco lo que está... El paralelismo que a mí se me viene a la mente es From Software, que lleva haciendo lo mismo en jugabilidad desde hace tiempo, pero que, por ejemplo, con Elden Ring no se sintió como de... Me estás dando... No, no, no. Se sintió refrescante a pesar de que en esencia es lo mismo. Y eso es lo que le faltó a Mario Wonder. Sí, está padre y nunca me voy a pelear con que me den más de lo mismo si eso es lo que me gusta. Lo he dicho con Call of Duty, lo he dicho con los juegos de From Software, con los juegos de Nintendo es igual. Si tienes una fórmula padre que funciona y me das más de ello, que bien. Pero mínimo, arriesgate también tú como diseñador un poquito. Regálame algo que me haga decir, ah, tu juego sí es el Mario Wonder y no más bien solo un reskin de otros juegos, ¿sabes? Yo creo que eso es lo que ocurre con todos los nominados. Son... Uy. Lo mismo... De algunos, de algunos. Ok, ok. Cae casi, güey. Por ejemplo, Spider-Man 2. Es lo mismo. Ya lo jugamos ahorita todos. Yo también. También, Luis. Y lo dije aquí, lo dije en la resella y lo dije en todos lados, güey. Es el mismo juego, güey. 2. Está chido. No me... No me... No me quiero equivocar. Es el mismo juego. No me malinterpreten lo que quería decir. Está bien chido. Pero es lo mismo, güey. Sí, pero es que... O sea, ya lo jugué dos veces. Ahí, no sé, dejaré la pregunta a la mente de todos de si será que como no hemos tenido tanto de eso, no estamos cansados y por lo mismo nos... Al menos a mí me pareció genial. Sí, hemos tenido bastante de Spider-Man 2 porque no es el Spider-Man 2, es el Spider-Man 3. Sí, es el... Bueno, sí, sí, el Miles Morales y todo. Es una expansión de stand-alone. Sí, 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 sí. Estaba más chiquita, pero es que es lo mismo. O sea, y es... Es chido. O sea, también como tacos al pastor bien seguido. O sea, es lo mismo y me gusta. O sea, pero eso no le quita que sea lo mismo, güey. Especialmente en esta celebración de Game Awards, ¿qué debería estar celebrando? La innovación. Justo. Bueno, también un poquito sobre la hechura técnica, que esté bien hecho. No, pero sí... Pero sobre todo la innovación debería ser uno de los primeros más grandes. Sí, o sea, ¿qué juego realmente merece el premio por ser el mejor? Porque no lo habíamos experimentado antes. Eso es medio difícil porque de todos los juegos... Y mira que fue un año prolífico. Creo que no hay ninguno que diga, esto sí fue... Y no... Bueno, que no sea un indie. Es que ya estamos llegando también. Pero de los triple A... Valdurs, 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 diría yo. Esto nos habla precisamente del... Sabes, la carnita del tema. ¿Por qué hay tantas secuelas? ¿Por qué se está reiterando lo mismo, el mismo concepto una y otra y otra vez? Creo que queda súper bien en el tema del título del tema. ¿Por qué? Yo creo que, uno, es bien sencillo. Dinero, dinero. Sí, aprende algo. Creo que es más fácil, incluso no solamente por el dinero en la cuestión de las compañías, sino nosotros como consumidores y fans. Creo que es más fácil entrar a algo, a una experiencia, a lo que quieras, si ya la conoces. Si creciste jugando Call of Duty, creo que va a ser más fácil entrarle al 23º Call of Duty. Si creciste jugando, como lo dijiste, creciste jugando con Zelda, vas a entrarle lleno al número 30, no importa cuál sea. Ajá, ajá, ajá. Y creo que es un poquito más riesgoso, por ejemplo, Doom, un FPS, un shooter, Doom, yo creo que es más fácil si en algún momento creciste jugando Doom, voltear a ver a los nuevos, incluso si te separaste demasiado de los videojuegos durante décadas. Significa más para ti al final. Es más atractivo también. Sí, lo conoces. Por ejemplo, pon tú en este mismo escenario, te alejaste un poquito de los videojuegos y regresas a algo. Bueno, y quieres regresar a algo como el Immortals of Abeum. Lo medio ubican más o menos. Sí, sí, sí. Ajá, un FPS de fantasía, muy diferente, pero totalmente desconocido. Ajá. Sí, le... ¿Le traerías esa apuesta especialmente ahorita que los videojuegos están en $1,600 pesos? Es que es justo eso. También, sí. Muy buen punto, la verdad. O sea, por eso yo admiro mucho Game Pass, porque sí te permite explorar nuevas cosas y decir, ah, no me gustó, bye. Sí, sí, sí. Tranquilo, el claxo que creo que quiere participar. Este... Y es más fácil aventarte a decir, a ver, voy a ver esta experiencia nueva. Voy a tratar esto. Y Game Pass te lo hace más sencillo. Sí. Porque como es, cuando son 1,600 varos y ves Immortals of Abeum y dices, wey, no sé qué es eso. Sí, esto una vez lo mencionamos. Lo complicado que es el tener que decidir, pues, con... O sea, solo te alcanza para un juego. ¿Cómo te aseguras? O sea, por ejemplo, imagínate haber sido un carnal que gastó su bar en Redfall, wey. O sí, Redfall, ¿no? O sea, imagínate haber sido el brother que gastó ese presupuesto asignado para su juego y que le termine resultando un juego así. O sea, por un lado, también ahí se vuelve, por lo mismo, más complicada la apuesta y más entendible que la gente no quiera arriesgarse. Y por otro, estaba pensando en algo que... No sé si lo podría llamar un suceso aislado o algo. La proclividad de los gamers en general a que seamos criaturas, pues, con diferentes habilidades sociales que el resto de la gente. Y en base o con base en estas habilidades sociales distintas, las aflicciones que las llevan a nacer, ¿no? Y que por lo mismo sea más difícil luego, por ejemplo, esta aprehensión de no querer jugar juegos nuevos o no querer ver películas nuevas o que cueste mucho trabajo ver. Puede que esté asociada a cómo somos también los gamers. Entonces el miedo al Betrayal. Exacto, exacto. No solo al Betrayal, sino también esta... Tiene que ver con la ansiedad. El hecho de consumir contenido que no conoces porque no tienes el control de cómo va a terminar. Y eso, nucleicamente en el subconsciente, como que te genera cierto rechazo, ¿no? Por el miedo a las nuevas experiencias, por lo que sea, ¿no? Y no sé, digo, puede que sea un caso aislado o puede que sí abunde. Porque, como le he dicho siempre, al final luego los gamers tenemos algo en común, ¿no? Entonces no sé si haya por ahí un hilo psicológico también que nos puedan decir. Creo que esto puede, no sé si explicar, pero sí nos da un poquito de insight, de visión, de vista, sobre por qué no escuchamos música nueva, música reciente y nos quedamos con los mismos... Con los mismos gustos. Discos años... Cinco discos que hemos escuchado... Malamente terminando por sonar luego como unos viejitos que solo escuchamos como... Nos han llegado a... A ti te lo han llegado a decir un montón de veces. Yo ya soy, que no me lo digan, soy. El que no escucha. Y es que al final, ¿sabes qué? Lo estaba pensando mucho. No te puedo culpar porque... No, aparte el otro día, justo, llegó un amigo y que le encanta el corrido tumbado y no sé qué. Yo no lo conocía. Y fue a mi casa y lo puso. Y dije, no me hace nada, güey. Nada, güey. O sea, te juro, le estoy poniendo toda la atención del mundo, güey. Güey, como el capítulo ese de South Park. Ningún redeeming quality, güey. A lo que le estás poniendo. Como el capítulo de South Park, de que los adultos escuchan el Twin Wave o la música de los chavos como... Así, justo como mis papás y mis abuelos oían el metal. Seguramente el metal, güey. Así, güey. Justo. Pero sí, es algo también de familiaridad. O sea, porque si tú dices Zelda, dices, ok, ya tuve una buena experiencia con esto. Es como ir a un restaurante, como ir a una película, como ir a una banda. Ya tuve una buena experiencia con este producto. ¿La podría repetir? Sí. Corríjanme si me equivoco. Los comunicólogos nos podrán dar exactamente el nombre, pero justo de eso va la familiaridad a las marcas y la insistencia de McDonald's de que aunque no estés viendo un comercial, veas la M en todos lados porque es más fácil consumir una marca que te es familiar. Vete a China, güey, a comer. Y alguien te dice, ahí está el restaurante y ahí está McDonald's, güey. ¿A cuál vas? Y dices, güey, o sea, tengo hambre. La neta, no quiero experimentar. No sé si sea perro, voy a McDonald's. O sea, y te vas directo, güey. O sea, ya sabes a lo que vas. O sea, igual y si un día andas muy aventurerón y si vas al restaurante, ¿no? Pero si tienes hambre y quieres nada más comer, vas a ir a McDonald's. Es curioso que el hito de nuestra evolución como especie haya sido la adaptabilidad y que seamos tan reacios al cambio. De la neta me huele el seso. Ahorita, por cierto, estabas mencionando algo sobre el esfuerzo de crear juegos y me recordó también una estadística que estaba hablando que me mencionó Sebastián el otro día y que sí dije, wow, me impresionó tanto como él. La primera vez que World of Warcraft sacó un mount, ese mount generó más que todo StarCraft. Sí. Y entonces... Sí, lo comenté el show pasado. El show pasado, qué curioso. Y justo, o sea, imagínate eso al grado de que las compañías, ¿qué les queda? O sea, al final, esos fueron el tipo de votos con la cartera que sin darnos cuenta fuimos haciendo a lo largo de los años que terminó siendo a las compañías decir, a ver, si hago esto, o sea, si por 50 mil dólares, ponte tú que haya costado el mount, gano todo este dinero y lo que hago con 10 años de inversión y esfuerzo, no lo logro sacar, ¿qué voy a preferir hacer? Ser la Konami, güey. Con justo lo de los pachinkos, que justo al final también por eso, o sea, sí los... Podremos tenerles la tierria que le querramos tener, pero al final también por eso lo terminaron haciendo. O sea, a ver, no tengo que lidiar con gamers enojados. Y aparte de hacer pachinkos de sus IPs, porque ya las conoces. Exacto, exacto, exacto. Se va con la familiaridad, que es lo fácil y yo no lo veo tan malo si está bien hecho. Por ejemplo, de todos los que tenemos en los Game Awards, Baldur's Gate lo hizo bien, güey. Pero creo que los que más innovaron, a mi parecer, Alan Wake sí tuvo un paso adelante. O sea, podríamos decir que sí lo estás jugando y dices, ok, no es el mismo juego de terror, este es otra cosa, güey. Y sobre todo, güey, Tears of the Kingdom, güey. O sea, ese sí es innovación, güey. O sea, sí lo estaba jugando y decía, este es otro pedo, este es un paso adelante. Sí agarró lo que tenía antes y sí lo hizo. O sea, ese creo que es el único que yo sí digo, güey, allá es a donde nos tenemos que mover como industria, güey. A realmente innovar, güey. Apostarle a eso, pero es volver al tema. No, yo no me quiero ver contrarian. Pero sigamos. Sí, me sé contrarian. Dilo, dilo, dilo. ¿Cuál es el show? Cuéntalo, cuéntalo. ¿Qué es lo contrario? Ese concepto que tienen del Tears of the Kingdom, de que es súper innovador. O sea, ese concepto de tomar piezas en un sandbox de física existe desde hace 20 años. Ah, claro. No, y de que existe, existe. Pero la forma en la que lo perfeccionó y lo hizo y te da toda la libertad. Porque no solo eso, sino ahora añádele Breath of the Wild, güey. Entonces te puedes subir a cualquier montaña. Me parece que no es contrarian. Es crítico. No, no, no. Creo que estás bien. Y yo aquí ya nada más hablé por hablar. Pero no, está bien. Porque tienes razón. La manera en cómo está... Lo hablamos... Ya se lleva haciendo, sí, pero lo aplicaron bien. Creo que la aplicación... Lo hablamos... Lo dijo Alonso en un beat. La forma en cómo... El hecho de que funciona a la primera habla muchísimo. Habla muchísimo de la calidad de toda la experiencia. Claro. Y aparte el diseño de acertijos, güey. Siempre que un güey hace un acertijo ya va con la solución en la cabeza. O sea, creo que... Yo creo que un güey que hace acertijos empieza con la solución y se va hacia atrás. Se va para atrás. Y en... Breath of the Wild, no, güey. Digo, en Tears of the Kingdom, no. O sea, tú ves dos tubos, güey, y se ve que los desarrolladores dijeron, ya la banda verá cómo le hace, güey. Porque no hay una solución oficial, güey. Y eso a mí me voló la cabeza. Eso está padre. Sí, eso está padre. O sea, y me metía... Porque ya lo resolvía, ¿no? Y decía... Lo resolví muy junk, güey. O sea, esto estuvo mal hecho, güey. Referenciando. O sea, lo hice mal. Voy a ver cómo se hace. O sea, cómo los desarrolladores dijeron. Ah, sí, 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 sí. Y me metía a YouTube y veía 70 formas de hacerlo y decía... ¿What? Desde las maneras más elaboradas de poniendo, quitando, moviendo, hasta las maneras super speedrun de hacerlo con un palo y un circulito. Y órale. No, y luego yo me acuerdo que hacía pinches estructuras casi, casi para llegar de punto A a punto B. Y veía una que era como la común, porque no es la oficial, como la que todo el mundo decía y decía... Güey, era agarrar dos palos. Sí, justo. O hasta los güeyes que pusieron cien palos, cien troncos, uno tras otro. Uno tras otro. Y hacer un pinche puente de kilómetros de distancia. Estuvo bien chico. Pocos juegos. Es que tiene tanta... Sí. Güey, guau. También pienso que este es uno de las direcciones a las que puede ir la industria a esta interacción de que el jugador pone algo y el juego les tiene que dar algo de vuelta. Cosa que no tienen muchísimos juegos. Todos los videojuegos tienden a ser muy estáticos. Por ejemplo, estamos hablando de juegos como Spider-Man, como el God of War, donde ya son las experiencias tan bien talladas. Guionadas, ¿no? Ajá. Con mucho guión, muy estricto. Entonces, no tienes demasiadas oportunidades de experimentar y que el juego te dé algo de regreso. Por ejemplo, el Baldur's Gate, lo hemos dicho, lo dijimos como durante seis shows seguidos. Cada cosa que tú le pones, que tú le entregas, oye, quiero hacer esto. El juego, ah, va, no hay problema. Tu solución, bueno, tu resultado se va a desenvolver de esta manera. Sí. Le pones, le quitas, le mueves, lo que quieras. Gracias, amigo claxon. Dice, sí, sí. Entonces, cualquier cosa que le pongas, le quitas, le muevas, te da algo de vuelta, que es lo mismo que está haciendo Zelda. Sí. Por allá tiene que irse, en serio, sí, 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 porque se están poniendo muchos recursos para hacer todo tan fotorrealista, tan visualmente impresionante. Sí, es que lo hemos dicho. Que están olvidando estos bloques, o sea, son bloques de Lego para que tú juegues. Exacto, están olvidando darte propósito para tus bloques y más bien solo te están dando bloques con texturito. O sea, es como si nos estuvieran dando bloques que si texturizaditos, que si suavecitos, que si de goma. Te están dando este artefacto para los bebés. Ándale, la resina, la resina. No, 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 este artefacto de los bebés que utilizan, que pone el círculo en el círculo. Ándale, ándale, exactamente. Pero con unas texturas hiperrealistas. Pero con texturas diferentes y más bien, pero sí, porque al final se hace solito y es lo que hemos dicho varias veces de los juegos como grandes que carecen de sustancia. Más bien ahí estos juegos, igual, que de hecho sí, el mapa igual y no es tan colosal como podrían ser otros, pero todo el jugo que tiene y todo, o sea, pocos juegos me han... Está medio colosal, güey. Sí, no, sí, sí, es que lo está. Quería decir que no porque, pero es que quizás para mí es más pequeño porque jugué el Breath, pero no, 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 sí está muy grande. Todavía es el subterráneo, güey. Sí, 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 no, eso en particular no, pero, o sea, es, creo, de los pocos juegos, no voy a decir que el único porque Minecraft también lo permitía mucho, de los pocos juegos que más te permiten explorar tu neurodivergencia. Creo que eso es como yo lo pondría, o sea, y vaya que luego el autismo que expresaba yo en ciertos acertijos, no manches. Eso es a lo que tiene que aspirar un buen sandbox. Un buen sandbox, exactamente. No, no, no un sandbox, sino diseño estilo sandbox. Donde lo hemos... Yo suelo utilizar esta frase, tienes que hacerte responsable de tu diversión. Sí, sí, me gusta tu frase. Se aplica en muchísimos casos. Y en Breath of the Wild, digo en... En Breath of the Kingdom es creo que donde más lo he visto, güey. O sea, ahí sí dije... Eso que acabas de decir, yo lo complemento bellamente porque sí, tienes que ser responsable de tu diversión y cuando entiendes que el aburrimiento es una cuestión de decisión propia, jamás en tu vida te vas a volver a aburrir. Yo de verdad no puedo recordar la última vez que estuve aburrido. Y ahora... Sí, yo también tenía rato. Y ahora... Bueno, que no se va la luz. Ni siquiera. Exacto, ahí está el asunto. Y eso también es... Bueno, es otro tema aparte, pero tenemos que dar chance de estar aburrido. Sí. Porque estando aburrido se te ocurren cosas creativas, diferentes, divertidas. Por eso dicen que cuando te estás bañando es cuando vienen las mejores ideas porque estás aburrido. Estás en el ocio absoluto. Sí, es que el superávit de estímulos... Pero ya lo que yo hago ya pongo el celular en... Como ya se ha encontrado a huella, ya no estoy en ningún pinche momento si no... No, güey, porque... Güey, no te voy a criticar porque yo también así estoy... Lo mismo, así. Estoy en la regadera y estoy viendo TikToks, huevón. Sí, sí, güey. Yo ya, ya. Y eso, o sea... Y no lo digo con orgullo, que quede bien claro, ¿eh? O sea, lo digo como algo consternante. Yo ya pongo videos de YouTube, güey, y en lo que me baño, güey. Sí, 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 sí. Y de repente así te sale el video de la explicación de no sé qué película. Y luego si es Tina, no, ya me quedé ahí, güey. No está perfectamente honesto. Eso explica mucho la actual dirección que está tomando la humanidad. Exacto, lo había... No, sí, güey, no estoy diciendo que no. Hace un par de shows lo dije justo también. Nosotros somos culpables de este asunto de que luego ya también nada nos causa satisfacción. O sea, sí está... Digamos, por un lado está el sistema que nos lo ha presentado y nos lo ha puesto así, pero por otro lado nosotros también que sin autocontrol ni medida hemos dicho sí, papi, capitalismo, muérdeme con tus mandíbulas ociosas, güey. Yo también estoy en un pedo donde no es que no encuentres satisfacción, sino ya estoy en un estado de satisfacción constante. Constante. Y eso está rarísimo. Eso está muy... Exacto. O sea, es que no estamos... Nuestro cerebro es demasiado primitivo para vivir en ese estado al que lo estamos obligando a estar. Y antes yo odiaba el tráfico, pero ahora ya bajo los videos de YouTube al celular, güey. Los pongo y lo que estoy manejando voy oyendo cuando estoy oyendo el radio y estoy oyendo un tema que a mí me interesa, güey. Y listo. Como podcast, digamos. Pero bueno, qué raro. Qué raro está, sí. Porque fíjate, a mí me encanta el trayecto de la casa a la oficina porque es un momento donde no puedes tener el celular, ¿sabes? Baja los videos de YouTube, güey. No, no, no. No te hagas eso. Justo conserva tu humanidad, güey. Don't go follow. Nada más volteando a ver... Sí, güey. Nada más volteando a ver la calle. O sea, güey... Es lo que dicen. La ventana del autobús es el psicólogo más... Más usado. Más grande que existe, ¿no? O sea, es el momento de reflexión, ¿no? Igual es de introspección, de lo que quieras, pero... De dar tu cartera, tu reloj. No, no. Sí, exactamente. Hay que darse un break. O sea, realmente hay que darse un break. Sí, no, no. Porque en serio, se fue la luz a Entier, creo. Aparte estaba formateando un disco. Bueno, migrando a un sistema operativo y se me va a dar la luz, güey. Totalmente de acuerdo con conservar así. No lo dejes de hacer, güey. No caigas. Se fue y te juro, inmediatamente es... No, no, no. Puta, ¿qué voy a hacer, güey? No mames. No, no, no. Ah, sí. El prospecto... O sea, también el otro día lo estaba pensando. El prospecto de perder el internet es tan aberrante que me da miedo lo aberrante que es que nos dé tanto miedo, güey. Con internet. Ah, chido, güey. Sobre la luz, no me importa. Bueno, iba una cosa. Qué interesante. Justo hablando de videos de YouTube. Hay un video que es de un... My Girlfriend, please. No me acuerdo. Es una... Girlfriend Reviews. Girlfriend Reviews, creo que es. Ajá. Y no sé si el video que estoy diciendo es de ese canal, pero es lo que me recuerda. Le dan The Last of Us, güey. Me acuerdo mucho que le dieron The Last of Us. Y la mujer agarró el control y se estaba muere y muere y muere cuando está Joel con su hija. Y el güey, o sea, pensando porque él no le decía nada, ¿no? Te tienes que ir a la derecha, güey. Es obvio, pero para ella no es obvio porque no es gamer, güey. Entonces, si es que no le entiendo a tu juego, güey. O sea, me tengo que ir para acá. Nosotros ya estamos familiarizadísimos con el... Sí, con los esquemáticos. Es muy interesante luego ver cómo también incluso es una forma en que ya también los desarrolladores nos hablan que la forma en que tú viajas o te mueves o transversas un dungeon, un lugar y demás es súper intuitivo. Es de... Tú mismo... Bueno, para nosotros. Sí, exactamente. Para nosotros es de que lo vas sintiendo y es como de... Es para aquí a la derecha. Y efectivamente... Ese es el lenguaje. Ese es, digamos, como la... Como el lenguaje... Es como el equivalente al lenguaje cinematográfico de expertos o lenguaje de arte... Pues un poquito más porque aquí, en serio... Por ejemplo, esta persona no podía pasar porque ella decía es que hay un hueco ahí, güey. ¿Cómo no puedo pasar? Y tú como gamer dices güey, hay un coche así aunque esté el hueco no vas a pasar. O sea, es un... ¿Tú qué vas a decir? Es un invisible wall, güey. No vas a pasar. Estoy intentando ponerlo pero esto es parte del lenguaje de los videojuegos. Sí, sí. Nosotros ya hablamos ese lenguaje después de jugar 30 años pero esta persona no. No. Hay un video también en YouTube que se llama... Pero nomás quería decir para acabar mi punto y con Breath of... Digo, con... Siempre se me olvida, güey. Con Tears of the King no pasa eso, güey. O sea, en serio yo lo estaba agarrando y decía tú dale el control a alguien y vas y lo que quiera lo contento de su corazón o no sé cómo se dice en español, güey. Se va a poder mover arriba, abajo, izquierda, derecha agarrar, volar, hacer... Tomaron clases de improvisación. Agarrar, hacer un barco. En el caso de Tears creo que las reglas son tan claras las reglas son tan sencillas y las herramientas que están a la mano que todo eso resulta en una experiencia intuitiva. En el caso de Last of Us o estos juegos supercinemáticos donde solamente tienes un camino y no es tan obvio para la gente que no conoce este lenguaje es porque nuevamente las reglas no son sencillas no son claras y no entiendes el lenguaje. Pero también cuando nos dan las reglas claras nos ofendemos y te pongan la escalera amarilla diciendo... Eso que acabas de decir... ya lo hablamos en otro programa. Eso que acabas de decir es la razón por la cual los videojuegos dicen que no pueden considerarse todavía arte por esa barrera que existe entre... Leer es una barrera. Entonces la literatura tampoco debería ser arte. Pero ya está dentro de los... Pero ya... De los... ¿Cómo se llaman? Las garantías universales de no sé qué. Los derechos humanos. Pero... Breath of the... ¿Qué es la chica? Tears of the Kingdom sí lo... O sea, en serio es... Muy inquietivo. Yo les iba a comentar... Hay un video que se llama Videojuegos para alguien que no juega videojuegos que habla muchísimo sobre este tema sobre el lenguaje de los videojuegos de cómo nosotros ya entendemos el lenguaje después de años después de décadas pero estas personas no porque dentro de los videojuegos las reglas son diferentes de uno a otro en uno sí saltas pero en otro no en uno sí pasas por puertas pero en otro no en otro hay mil escaleras pero solamente puedes escalar por una. Exacto. Entonces por eso sé como que cuando les presentas estas situaciones a otros jugadores que no tienen tanta experiencia nosotros ya no las sabemos ¿no? Pero ellos no saben. Sí, es muy complicado. Y por eso le doy todo esa praise todo ese alabo todo ese wow a Tears of the Kingdom o sea, digo, wait la alabanza Tears of the Kingdom a la alabanza, gracias. O sea, sí puedes dárselo a cualquiera sí, sí, sí es que no no es una curva lo único que sí tiene que aprender es obviamente a mover los joysticks Sí, o sea, sí existe también la mecanicidad que luego he visto que hay gente que simplemente no tiene o sea, para nosotros es como ah, sí, agarras te mueves el personaje y como quiera pero he visto a gente de verdad sufrir güey, he visto a gente de verdad sufrir el hecho de controlar la cámara y controlar con la otra palanca al personaje de verdad eso destruye la mente de muchas personas Y a todos nos pasó güey no sé si te acuerdas de Smash TV güey, cuando yo agarraba las dos palancas en Smash TV no entendía mi cerebro no y decía güey, este juego está bien difícil y ahorita es lo que hago diario, ¿no? pero cuando agarraba Smash TV decía güey, ¿cómo? ¿cómo? y ya que le agarrabas la onda decías ah, ok pero me costó güey, no fue fácil eso fue lo que más me gustó del Smash TV cuando veía las dos palancas porque en todos los de Master Kids había una palanca este tenía dos a mí me gustaba la verdad sí me gustaba porque era un reto pero dime que no te costó trabajo al principio igual no me acuerdo pero igual y sí seguro sí y ahorita es lo que haces con los pulgares todo el día fíjate tan revolucionario y tan temprano el modelo de doble stick güey, wow yo amaba Smash TV estaba bien chido y lo chido es que ahorita si lo vuelves a jugar como ya tienes la memoria ya lo juegas muy chido ya lo entiendes mejor y es un gran juego aún así está difícil aún así está perro es que sí el rocheo de 80 mil dudes estaba muy difícil pero de las secuelas estábamos hablando justamente todo esto no, todo esto se derivó el tema de las secuelas no, según yo no bueno, hubo un segway que yo quise hacer pero nos seguimos desviando con más pero al final esto de las secuelas y todo lo que hemos estado mencionando se resume al final creo y como lo estábamos mencionando buena jugabilidad todo esto que dices de Tears of the Kingdom y la razón por la cual es una secuela que vale la pena es porque es un buen juego el Baldur's Gate que hace poco también salió un artículo que decía no necesitas jugar en Baldur's Gate 1 y 2 para disfrutar el 3 definitiva o sea es la increíble precuela que te puede saltar porque justamente no necesitas jugarlo no era incluso no estoy diciendo que fuera un mal juego pero si adolece mucho de funciones viejitas de su época de tecnicismos y cosas así que ahora en esta secuela ya no tienen esa barrera y lograron hacer una experiencia padrísima entonces volverá lo mismo que hay en las secuelas o por qué razón se siguen sacando y sacando y sacando más juegos de iteraciones anteriores primero por esto de la familiaridad y segundo pues porque al final ya también es lo que tienen ensayado ya también es lo que se conoce que saben que va a funcionar entonces también es más fácil que intentar apostar claro pues para ellos es una apuesta segura digamos mínimo salgo tablas o sea mínimo ¿no? como con Mario Wonder que lo supieron o con Pokémon Escarlate y Violeta que pues es siempre son secuelas esos juegos ¿no? le podrás poner Wonder en lugar de 24 pero pues sigue siendo una secuela pero aparte a mí luego me duele que juegos que se merecían estar ahí no estuvieron igual y porque no tienen ese renombre porque aparte ya hasta los medios mismos les gana el amor por una franquicia que ya conocen caso Mario Wonder porque wey Life of Peace se lo merecía más wey o sea que no estuviera nominado a Tommy Carta a dirección de arte ¿what? o sea son cosas que digo wey ¿cómo? esto es ilógico ¿sabes? o el mismo Starfield que bye o sea que tampoco es el mejor juego de la historia pero pues pero si merecía mínimo una mención si si se merecía una mención pero si otro tipo de nominaciones se las hubiera merecido más wey Final Fantasy en música wey que también es una este secuela ¿verdad? pero había otros juegos que también se merecían estar ahí y muchas que son IPs nuevas no están wey ¿qué IPs nuevas? o sea pero en general ¿qué IPs nuevas así de verdad? aparte Life of Peace Starfield Life of Peace este acabo de decir la otra Atomic Heart no como mejor juego pero como dirección de arte si es una belleza este ¿qué otro? ¿cuál? Hi-Fi Rush Hi-Fi Rush wey Hi-Fi Rush debió haber estado antes que Super Mario Wonder wey porque claramente la hay hay disposición hay un montón de buenos desarrolladores hay gente cada vez mientras más fuera están de los estudios trabajan con más pasión y menos crunch de cierta forma y si hay pero volver a lo mismo y como bien lo dices le gana a la prensa nos gana a todos el como de la familiaridad es un Mario es un Mario exactamente cuando yo era niño Mario a ver wey no estamos hablando de cuando eras niño o sea ¿cómo es el juego? ahora sí hoy ahorita hay que ser críticos es que sí los lentes de la nostalgia siempre pueden de forma negativa lo he dicho varias veces por eso no me gusta luego cuánto se toma personal la gente por ejemplo a mí el caso más específico es con Dragon Ball no puedes tocar así en Latinoamérica wey no se te ocurra hablar mal de Dragon Ball wey porque es la infancia de un montón de banda porque era lo que veíamos en el Canal 5 porque era lo que veíamos en Tele Abierta y pues aquí no puedes hablar mal de Nintendo wey en esta industria o sea te ven como te ven exacto exactamente no estoy insultando tu niñez exacto no se puede criticar a Nintendo que antes de empezar el show tú y yo estábamos hablando no hablando mal sino diciendo algo que es muy cierto me da lástima que haya muchas personas que se pierden de experiencias completas de juegos solo porque la consola no tiene el poder para estar a la altura competitiva que el resto de las consolas solo por razones que Nintendo conocerá cuando pueden perfectamente seguirnos dando todo lo que es hermoso de Nintendo Splatoon Zelda Mario Luigi's Mansion Pikmin lo que se les ocurra sin dejar a un lado que también ya tienen un mercado competitivo y pueden tener una consola de buena generación con buenos gráficos o sea porque justo por ejemplo lo de Hogwarts Legacy que no sea un juego de mundo abierto sino que haya pantallas de carga entre cada sección porque simplemente la consola no puede con todo el universo al mismo tiempo no has visto eso justo en donde en Hogwarts Legacy donde todo es mundo abierto y demás en las otras consolas para tú poderte meter a una tienda necesitas picas a y es entrar a la tienda y es loading screen o vas en medio de la calle y te pasa como en los juegos antiguos como en Fable que de repente llegas y te dice es como un buen throwback ajá exacto exacto o sea diciendo o sea viéndolo desde esa perspectiva definitivamente está muy padre porque es el throwback pero es que no es por diseño es por limitación que digamos que es un accidente feliz pero al final pero es que ya se empieza a sentir como cuando agarrabas la adaptación de Mortal Kombat para Game Boy o sea se empieza a sentir así de wey estoy jugando una versión inferior ya directamente del producto y eso es eso es donde yo digo y es donde digo debería de cambiar pero también si están vendiendo 130 millones de consolas porque van a hacerlo exacto al final pero pues a veces volteo y es como digo wey es como seguir viendo caricaturas en 420 wey 480 480 420 420 420 algo así bueno este es lo mismo wey o sea pues ya existe el 4K wey como mínimo ven las caricaturas pero en 4K y al mismo tiempo la resolución 4K en en videojuegos en consolas está está mal está equivocado sí wey qué juego hay en 4K wey casi no no se me refiere a que es una resolución muy alta absurdamente alta sí para los sistemas para cualquiera el punto medio o el punto dulce el sweet spot debería estar en el mal llamado 2K 100.440 ajá 2.500 algo así se llama no pero bueno eso es otro otra lata de gusanos este pero pues íbamos concluyendo el tema que estuvo estuvo yéndose ajá se fue para todos lados andábamos muy muy por todos lados hoy se me fue rapidísimo el día de hoy sí a mí también pero el chiste es sí todos son secuelas pero todos son grandes juegos también pero sí debería de haber un mínimo un premio 9 IP o sea no sería un mal premio para cerrar lo que te entiendo es no es que haya un problema con tan secuelas premio de consolación para estar algo yo estoy de acuerdo o sea ahí sí estoy de acuerdo mínimo reconocimiento a las otras porque sí se siente muy de como ay le estamos dando a estos porque son los que ya tuvieron su éxito entonces te digo la familiaridad se me hace la fácil eso se me hace la apuesta fácil en todo cuando de verdad hay otras cosas ahí o sea es nuevamente reforzar el hecho de que no necesitamos más cosas nuevas ¿sabes? y yo creo que no mínimo efectivamente que se hubiera dado el honor de ponerlo ahí al ISOP y demás para que sea como de míralo nada más compitiendo con las secuelas de estas grandes franquicias lo cual da pie para que más estudios digan podemos competir ¿sabes? o sea como que se vean en este lugar aspiracional de nosotros también podemos que sea hecho también ahorita lo estoy pensando sé que fue un caso o sea 9 IP aunque bueno es From Software pero es el más diferente de From Software es que tampoco cuenta tampoco cuenta porque es como si Nintendo ahorita agarra y saca una nueva IP o como ahorita Bethesda que saca una nueva IP la gente apostó por la IP de Bethesda yo estoy ajá pienso lo mismo cuando mencionaste el primero la mejor IP digo no porque entonces muchos se quedan fuera de la competencia porque quienes van a acaparar toda esta atención son los ya grandes publishers que no necesitan esta atención pero otra categoría me refiero ajá por eso en cualquier categoría de nueva IP que mencionaste por ejemplo sé que lo dices que es súper diferente pero viene de la mano de Activision viene de la mano de From Software ya estudios consolidados y distribuidores que tienen décadas en la industria exacto o sea que vuelvo a lo mismo la familiaridad vas a decir pero también está bien que ellos se atrevan a hacer nuevas IPs o sea no por ser Activision o From Software o Blizzard o lo que sea no te tienes que atrever a hacer una IP no 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 justo para nada de lo que hizo Bethesda o sea se atrevió a hacer una nueva IP para nada es exactamente lo que estoy diciendo más bien a lo que me refiero es que el favoritismo por estos publishers siempre va a existir justamente o sea se siente como si los únicos que tuvieran derecho a sacar nuevas IPs son los publishers fuertes porque si no eres un publisher de renombre tu nueva IP probablemente tenga problemas para despegar y Take Two ganó es que a veces si han ganado si hay veces que el carriere hay veces que el carriere gana y Take Two también viene de una rama de publisher ya muy consolidada con mucha historia entonces obviamente va a llegar a más lugares que un entonces tienes Baldur's Gate güey o sea ese si es un indie no pero también Baldur's Gate está de la mano con Wizard of the Coast una compañía muy grande y Larian Studio que ya tiene su tramo ya recorrido pero si son más reducidos güey digamos que un Activision ya está más ya está super mainstream el pedo de Dungeons & Dragons no claro claro pero lo que me refiero es que ellos o sea Larian es casi casi ellos güey es como CD Projekt Red antes de mega éxito del boom que fue Witcher o sea son esos estudios que hicieron un producto de pasión y pegó güey o sea no sé igual este es un Witcher 3 pero no es su único producto Larian ya tiene así como una decena de juegos que igual y no pegan siempre han querido copiar y emular otros otros géneros y otros estilos pero este Larian es medio indie güey medio sí 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 es súper indie o sea eso no eso no se se discute pero la la cuestión de que o sea ya tienen experiencia ya tienen los contactos ya tienen o sea ya tienen mucho del camino recorrido que otros desarrolladores un poquito indies no por ejemplo el caso de Lies of Pi justo iba a eso también viene este o sea no viene así totalmente sin la experiencia previa tiene un publisher muy grande que lo puso en muchos ojos con una muy buena estrategia y sobre todo le ayudó muchísimo que sí fue un gran juego pero viene de la mano de Nexon ¿sí fue Nexon? creo que sí sí ¿era Nexon y Neowiz? no no era Nexon creo que era Neowiz entonces bueno son este son publishers grandísimos en Corea del Sur no vienen así de la mano por ejemplo Day the Diver igual está colado en las categorías no nada está en la de en la de o sea es un gran juego que debe estar igual creo que está en indie ¿no? ajá es un gran juego que debería estar en juego del año pero está nominado en juego independiente no tiene nada que ver con un juego independiente porque igual viene de la mano de un publisher enorme exacto es que creo que indie es como un género no 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 debería ser el caso no debería pero es como la música la música empezó a decirse indie porque era gente que hacía su sello independiente güey y ahorita indie ya es un género güey y creo que está pasando lo mismo con los juegos incorrectamente está llamada incorrectamente pero está pasando no debería ser así no debería pero es lo que pasa pues yo no no debería pero ahí estoy de acuerdo contigo porque pues ahí es más una cuestión de que el lenguaje se adapta al uso Dave the Diver no debió haber sido nominado a indie güey debió estar en GOTY no no GOTY pero no indie o sea porque no es un indie y el problema es que ya se perdió la etiqueta ya no quiere decir independiente güey ya quiere decir es un género y el género se llama indie tienes pixeles eres indie güey eres un plataformero sencillo eres indie güey o sea ya se volvió eso y lo puede hacer Activision güey pero es indie es más el nuevo Prince of Persia no dudes que la gente va a decir es un indie güey se ve como un indie sí 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 totalmente ya perdió un poquito su sí el sentido su significado y eso tiene que ver nuevamente no lo tocamos tal cual pero esta repetitividad de las cosas por ejemplo Call of Duty es uno de los ejemplos más grandes que ha perdido su significado ha perdido sus dientes y ahorita ya o sea totalmente carente de de sustancia sí el 3 sí qué pedo o sea este que acá es ajá este este último este por ejemplo no voy a poner ese ejemplo muy específico pero ya después de tanto o sea que tienes que ofrecer después de tantas veces de decir lo mismo lo mismo pierdes totalmente la sustancia pierdes la sustancia cuando cuando no innovas dentro de tu fórmula eso es lo es lo que le está pasando a Marvel por ejemplo poniendo un ejemplo rápido es lo que le está pasando a Marvel ya después de tantas veces y de querer llegar a ese momento Avengers que ya tú pierdes totalmente tu tu sentido tu objetivo sí yo no veo a la gente hablando tanto de las películas de Marvel y demás ahora como se hablaba de Infinity War y demás de hecho ya se habla mal de Marvel porque yo me acuerdo que a mí nunca me gustaba mucho pero ahorita ya todo mundo está diciendo güey guácala ya la Marvelización ya o sea ya se volvió como el el apestado güey y está raro porque perdió su esencia pero bueno estuvo padre este cierre lo de las secuelas es justo si no cerramos ahorita nos seguimos nos vamos a seguir ya cambiamos de tema está interminable entonces bueno vamos a cerrar este muchachos vámonos a la sección de comentarios ya porque si no vamos a estar 200 horas aquí porque está bueno el tema la neta pero ya vámonos a comentar y así amigos llegamos a la sección de comentarios en donde como su nombre lo dice leemos sus comentarios del show pasado y de este sí me acuerdo porque hablamos de Grand Theft Auto 6 y es imposible olvidarlo muchachos entonces bueno voy a empezar con Dante1475-2 que nos dice yo solo jugué San Andreas me sorprende lo que logran con los GTA pero no es mi estilo de juegos yo compré mis Xbox por la saga Halo los Playstation por God of War y Steam Deck por Elden Ring para poder jugar en portátil y mis consolas de Nintendo por títulos muy variados míralo míralo quién fue ese güey no me quieres adaptar los Xbox sí, sí, sí o sea yo para jugar adecuadamente este juego le compré su juego no güey este juego se juega mejor en PC con una 4090 entonces ahora soy yo tu hijo ese güey escribió ese güey escribió el comentario así un saludazo no lo estamos burlando es envidia de la buena o sea qué chido que puedas tener ese privilegio mi hermano qué chido voy con el siguiente comentario que dice Metramu King es bueno ver a la trinidad de level reunida una lástima que sea por la pérdida de Luis más sentido pésame sobre GTA es bueno saber que por fin tenemos noticias de Grand Theft Auto 6 ahora espero que en el anuncio de diciembre nos digan cuándo saldrá cuánto costará esto también bien importante cuánto costará y en cuántas generaciones de consolas va a salir es que si puede ser un juego de 80 dólares o sea puede ser ellos si se pueden dar el lujo ellos y con la mano en la cintura güey justo lo que estaba pensando con la mano en la cintura lo hacen güey a mí me dices 2000 barros Grand Theft Auto como el meme este de Fry y esto es lo malo shut up and take my money y esto es lo malo porque nuevamente vamos a decir vota con la cartera pero la cartera más grande va a votar y van a ver que de repente estás vendiendo miles de millones la cartera colectiva es muy estúpida la verdad y es la que manda y es la que manda pero aparte con Grand Theft Auto ahí sí a mí me vale porque ya sé que voy a o sea ah mira es lo que hablamos de la secuelitis ya sé o sea por eso lo que quieran es que es garantía pero no tienes valores no tienes un fundamento para no hacerlo o sea una cuestión moral así profunda y arraigada no creo que sí me gana el fanatismo con Grand Theft Auto a mí sí me gana más lo punk si andas bien no lo juego no güey yo sí no lo haría yo no puedo ajá no lo haría porque lo jugaría en PC ah ya 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 sí sí pero no sé si es un juego que podría estar caro no sería el mejor movimiento yo creo porque tendrían menos gente a la que vender sus microtransacciones pero creo que deberían de venderlo a un PC eso que acabas de decir también o sea es por 20 dólares menos les dejas abierta la puerta de la infinidad entonces sí porque igual le dices ah bueno te lo vendo en 40 dólares y se vende el triple de lo que se iba a vender y aparte le metes las microtransacciones nunca sabes nunca sabes pero sí la neta yo solo sé que Grand Theft Auto nos va a encajar el colmillo de las formas más aberrantes que ha concebido la industria y va a estar cañón estaba pensando ¿creen que sea el anuncio más esperado ever? Grand Theft Auto 6 pues ya es ni Halo justo no ni Halo y aparte ya es hasta meme como de tenemos tercera guerra mundial antes de Grand Theft Auto 6 tenemos cataclismo en Islandia antes o sea porque fíjate yo creo que Grand Theft Auto trasciende muchísimo más el segmento de industria en la que estamos como cualquier Halo o el que quieras totalmente totalmente le pasa un poco como de estas series y demás que son para todos y que todos ven sin importar como mal como el de en medio que es casi para todo público y que de verdad de verdad de encontrar por primera vez gracias a mí y está buenísima está muy bien escrita en mi opinión de las series mejor escritas de la historia no me llamaba la atención y ahorita lo estoy viendo y digo ¿por qué no la había visto? está chida aparte de los 90's me los recuerdo bueno dos mil 90's está chida pero te digo lo que tiene de bonito es que es una serie para todos por ejemplo a los latinoamericanos nos encantó porque esta precariedad en la que viven nos es a todos muy familiar o sea como que los ves y dices wey Malcolm si va a las maquinitas con el barro de las tortillas la mamá de chanclazo exacto la mamá de chanclazo y por eso y no solo eso sino te lo juro en Europa del Este esa misma precariedad les es muy familiar y luego hay otros estratos que les es familiar por otros lados y para donde voltees es una serie bien hecha luego también un detalle chécate este detalle que me parece sublime tanto se habla de la inclusión esa serie es de las pocas que usa gente real wey donde los extras son gorditos son así así pero variedad no solo puro guapísimo como en las otras series no no todo el mundo es variado es gente es banda wey y eso está chido y pues si y grande de todo es de esas cosas que a todos les gusta sale o sea es que me lo imagino le gusta y hay referencia le gusta a mafiosos le gusta a tal le gusta a policías le gusta a tal lo estás diciendo le gusta a la gente que no le gustan los videojuegos tal cual así exactamente es un videojuego que le gusta a la gente que no le gusta es como era Black Eyed Pieces Pop para gente que no le gusta el pop el rap para gente que no le gusta el rap así es Grand Theft Auto y ese sí no conozco a nadie de hecho wey no conozco a nadie que no le guste Grand Theft Auto ahorita lo voy a pensar como ahorita yo no conozco a nadie que no le guste Malcom bueno ahorita puso el comentario pasado que no era tan fan de Grand Theft Auto pero hubo varios hubo varios pero una cosa no ser tan bueno yo no lo conozco o sea de hey que pedo de conocerlo totalmente Cosmic Vampire me voy yo dice lo que me gusta mucho de Level Up es que realmente escucha su comunidad y le hace caso como no nos gustan los spoilers y los anglicismos innecesarios ya se miden pues es lo que si los decimos justo lo de los anglicismos lo procuramos justo los anglicismos llevamos un montón de shows que en corto en cuanto los decimos luego los traducir ahorita por ejemplo me pasó que hubo una palabra que no me gustó el término en español este guionada scripted en inglés queda más bonito pero bueno es un reto también como dar tu mensaje evitando que en esto a veces a veces es imposible o sea a veces es imposible porque incluso muchos términos no existen o no existen o ni siquiera se ha tratado de traducir ni nada porque no hay necesidad por la globalización luego queremos llegar más rápido al punto que es inevitable exactamente o sea porque hasta decir PC amigos es anglicismo ándale el ordenador huevones los quiero ver escribiendo ordenador a partir de ahora que me ponga PC que dice ay no me gustan los anglicismos lo escribo desde mi PC en Windows ahora puede pero bueno saludos Team Level Up le mando buena vibra al gran Luis que sabe que cuenta con todo nuestro apoyo Level Upano sabes que si es verdad sobre el tema de Grand Theft Auto me emociona mucho ver un nuevo juego ya que con el conocí la saga fue ya que con el que conocí la saga fue con Vice City ahí me atrapó a jugar los demás juegos donde el 5 se comió la mayoría de mi tiempo al hacer misiones y destrozos con mis amigos en toda la ciudad excelente show es que el 5 si es una maravilla y las gráficas están bien chidas el otro día vi un clipsillo de un cinema y lo estaba viendo en el celular lejos y por un segundo pensé que era real wey y dije luego ya me di cuenta que no pero si fueron como 2 o 3 segundos que dije si cuando modeas tu un Grand Theft Auto modeado no es nada extraño ver que esta clase de juegos también los utilizan en los noticiarios y los confunden como si fuera video de la vida real fue el footage si que luego también el otro día vi una pantalla y estaban jugando un FIFA y pensé que era un partido como el dude como el brother que se transmitió la pelea de UFC ese wey es momazo legendario un chat wey como nadie Nick 100 ilusión 100 y con ese ya acabamos o nos falta ah el pasado fue de Pepe Zombie pero no lo dije bueno muchachos muchísimas gracias por estar con nosotros lo del que íbamos a decir al final de la sorpresa de level de la fiesta de no se que ah pues que revisen redes sociales porque ahí están como las bases o ahí estarán una invitación especial no se un concurso no se chequen las redes sociales porque ahí tenemos mucho contenido sobre del aniversario y también vamos a tener más adelante algo totalmente enfocado a esta celebración aquí en el show así es muchachos por favor chequen las redes sociales para saber a qué nos estamos refiriendo twitter bueno ex que ya le estamos diciendo ex ahora si leí un guion y ya nos decía ex antes twitter pues si pero mi choca darle la razón a Elon Musk pero ya que él es el dueño este discord ex telegram telegram instagram en todas las redes sociales ahí estamos levelo.com para toda la información de videojuegos nos vemos el próximo viernes aquí en el levelo show bye bye now un beso un beso un beso un beso Gracias por ver el video.